Bordadoras en el Museo es un espacio de encuentros que transcurre en el Museo Evita Palacio Ferreira desde 2016. La pandemia cambió la forma de encontrarnos y es por esto que nos abrazamos en la virtualidad a través del ciclo Bordamos, un espacio de encuentros e intercambio de saberes. En esta oportunidad te presentamos a Lidia Gómez. Yo me llamo Lidia Gómez, soy bordadora. Hace cuatro años que empecé. ¿Cómo fue que llegaste al proyecto? Yo llegué al proyecto por mi hija Andrea. Soy mamá de 11 hijos, 6 mujeres, 5 varones y debo tener unos 27, 28 nietos. Una de las primeras cosas que escuché era que habías empezado la escuela. ¿Cómo vas con eso? Bien, bien. Ya terminé todas las tareas, ya entregué las tareas, ya me trajeron la libreta y todo. Así que todo por teléfono. ¿Y cómo fue eso? ¿Te llevaste bien con hacerlo así o preferías ir? No, me mandaban todas las fotocopias a la maestra y yo la terminaba en casa. Y así todos los meses iba entregando lo que hacía la tarea. Aprendiendo ya que no lo pude hacer cuando era chica. Porque crié 10 hermanos y no lo pude hacer. Entonces ahora de grande que crié a mis hijos, los mandé al colegio que terminaron. Ahora empecé yo a querer aprender. Es una experiencia. Es una experiencia. Sí, y enorme experiencia porque tranquilamente podría haber dicho, bueno, ya está, es algo que no hago y bueno, pasa. O sea, hay mucha gente que dice, listo, me preocupé a lo mejor porque mis hijos vayan, crié a mis hermanos y... Sí, o sea, incluso... Si no quieren ir a la escuela, no los mando, no. Yo les exigí que me puedan al colegio. Es una satisfacción enorme eso. O sea, porque insististe con algo y ahora, bueno, me imagino que debés ser la mejor de la clase. Así dice mi señorita. ¿Qué sentís que te aporta ser parte del grupo de bordadoras? Ahora sé lo que es el arte. Aprender a bordar. ¿Y qué pensás del arte? Es una cosa muy buena, muy... Una experiencia muy linda. Una experiencia que te enseña muchas cosas. A compartir, a disfrutar con las compañeras. Cuando viste la primera muestra que hicieron, toda colgada en el museo y que podías invitar a quien quieras a verla, ¿qué te pasó? Y bueno, me dio una emoción tan grande porque fue mi nuera, fue algunas nietas. Me dice, abuela, mira qué lindo, todos los bordados que... Yo también quiero aprender, ¿eh? Es como que las entusiasmas ya empiezan a querer bordar ellas también. Fue un... Una cosa muy linda, muy linda. Yo les invito a las mujeres que se acerquen al museo a bordar. El arte te relaja mucho, te libera de muchas cosas. Además, o sea, más allá de que vos hablas de arte, o sea, vos sos una artista. No es que estás hablando, o sea, no estás viendo arte como uno pasa por un lado y ve. Sos una artista y sos parte... No es que todavía no lo siento como... ¿Qué sentís que te falta? Me gustaría pintar en tela. Eso es lo que me gusta. Empezar a pintar en tela. Y hacería más arte. El arte puede ser un montón de cosas para cada uno porque cada uno tiene una mirada distinta. Pero para mí el arte, si no es emocionante, no es nada. Este año, con la obra tuya y de Andrea, me emocioné un montón. Así que, para mí, sí sos artista. Porque es lo que transmitís. Quiero hacer el libro de la historia de mi vida. Es bueno aprender de a dónde venimos, cómo los criamos, qué experiencia tuvimos en todas estas vidas que tuvimos. De las historias de mi mamá, mi papá. Y cuando empecé a crecer, muchas cosas me venían acordando. Le digo, yo soy muy lenta para escribir. Le digo, Andrea, vos iés escribiendo lo que yo te voy diciendo. Y eso lo voy escribiendo a medida que yo me voy acordando toda la historia que yo he pasado. Yo no me acordaba más de lo que yo pasé cuando era niña ni nada. Porque yo he pasado una vida que todavía sigo viviendo en el mismo lugar que vivieron mis padres. ¿Y bordarte ayuda a acordarte? Sí. Vos sabés que como que la mente mía se despierta a lo que yo he vivido. Cuando empecé a bordar, a hacer rayas, viste que empecé a bordar como tejidos, como que la mente mía se fue abriendo a los recuerdos, viste. Y es muy bueno porque es cosa que vos no te acordás más. Y vos te pones a bordar y empezás a bordar y como que la mente tuya te va despertándose y te vas acordando muchas cosas. El bordado trae muchas cosas. Y uno a veces se ha olvidado con el tiempo. Y uno a veces se ha olvidado con el tiempo.